En el marco de la Semana por la Identidad de la Mujer ha tenido lugar conversatorio sobre mujeres y economías formales e informales que ha contado con el apoyo de la Organización Femenina Popular, OFP. Cada año va cogiendo más fuerza, más bombo. Es una excusa, es una excusa para que las mujeres sigamos organizándonos, es una excusa para que las mujeres entendamos que la lucha del 8 de marzo no es una fecha conmemorativa, sin más, sino es un momento, una oportunidad que tenemos para encontrarnos, para conocernos, para entender cuáles son los motivos que actualmente nos llevan a seguir luchando, porque principalmente siempre ha sido una fecha reivindicativa. Destacados conferencistas en el ámbito internacional han participado de este conversatorio. Estamos asistiendo hoy a un conversatorio sobre la realidad de las mujeres trabajadoras, que sean las mujeres trabajadoras formales o informales, y un poco las dinámicas locales y globales como se articulan. Esa es la preocupación central. Lo que estamos viendo es que hay unas condiciones de precarización del trabajo a nivel local y global, hay unas condiciones de acaparamiento de las riquezas, de las tierras y del agua, y esto tiene tanto manifestaciones aquí en Barranca y en las regiones rurales, como manifestaciones en Europa, en Canadá y en otras regiones del mundo. De la jornada igualmente ha participado la gestora social del distrito de Barranca Bermeja, Lida Marcela Cristian. Hemos contado con la afluencia y con la convocatoria total, lleno total, en esta primera actividad, y lo que se viene, pues que es el preámbulo, como lo dije anteriormente, esta semana, hacia ellas, que son las más vulnerables en este momento. Estamos pues felices y contamos con la asistencia de todas y todos ustedes, porque esto es abierto para toda la comunidad. El sábado los espero, ¿no?, a bailar, a rumbear, con toda la comparsa que tenemos el día sábado a las 3 de la tarde, a partir de, salimos desde la plazoleta de Telecom y llegamos al Parque de la Vida. El acto ha servido para destacar aspectos propios de las dinámicas e impacto de las apuestas de las mujeres en el desarrollo de la región.